Don José, ¿dónde nació? En Quina. ¿En qué día? Un día, un 17 de septiembre de 1946. ¿Y su mamá cómo se llamaba? Los papeles dicen 20 de septiembre. Porque tengo ahí el uno que dice el bautismo, que nací el 17 de septiembre, y el otro de registro civil dice el 20 de septiembre. Así que me festejo dos veces. Tenía cuatro años en el año 50 cuando mi padre se raicó en Mendoza. Tenía 25 años más o menos. Vinimos con mi padre que tenía un auto, un Ponti, a 38, y pasamos al norte a conocer toda aquella zona. No conocía San Luis ya. Y me enamoré de San Luis. Y después hice pareja con la madre de mi hijo en Mendoza. Y nos vinimos, en el 80 nos vinimos a vivir a San Luis. Lo primero que pusimos a hacer, porque lo sabíamos hacer, hicimos un horno y hicimos pan casero. Vendíamos pan casero hasta que empezamos a salirme de trabajo de construcción a la bañadería. En Mendoza tenía, lo tengo, gracias a Dios, a un amigo que, Juan Isidro Altamiranda, Lucho que le decimos. Cantábamos en dúo, sabíamos cantar folclore. Éramos jovencitos, pero íbamos a festivales. ¿Tocaban la guitarra? Él tocaba la guitarra. Yo, lamentablemente, nunca aprendí a tocar un instrumento. Y siempre hacíamos show juntos. Ajá. Hasta que, bueno, yo me vine. Y en ese entonces tenía 27 años. Pasó un poco de tiempo, me hice amigo de... del flaquito Ayala. Ah, el chango. El changuito Ayala. Los teníamos de vecino. Y con changuito, tenía buenos guitarristas, por ahí me hacía cantar, cantábamos. Y me dice, vamos a la radio, José. Y bueno, íbamos. Y fueron. Y estaban entonces los programas en Radio Dimension, en la Avenida Ilía, que estaba Nino Romero. Sí, Mario Pérez. Mario Pérez, Falco Egariano en ese entonces. Bueno. Y ahí fui a cantar y ahí arranqué. Sí, arranqué y José del Barrio nació por un amigo. No sé si lo ubica a Lomar Lucero, el Chapita Cantor. El Chapita Cantor, vecino tuyo también. Claro, él me puso el seudónimo de José del Barrio. Pero se dedicó al tango. Me dediqué al tango. Ajá. Totalmente. Siempre me gustó, siempre estuve relacionado con el tango. En una oportunidad estuve trabajando en Mar de Ajó. Y ahí había una cantina, no me voy a trocar el nombre, que Osvaldo Escobar se llamaba El Organista, con la mujer de la caoba que cantaba español. Y fuimos una noche ahí con los amigos y preguntaron al público si alguien se animaba a cantar. Los muchachos andaban a peter eso, ¿verdad? Y ahí me cantó un tango La Última Copa y La Calle Angosta y así otros temas. Y le gustó al hombre. Me invitaba siempre que fuera a cantar. Y de ahí nació más el tango para mí. Ahí estuve en Saladillo, en el Festival de Saladillo, en San Francisco del Monte de Oro, en el Artesano, en Naranjuez, el Casino... Lo venado. No, del Potrero. Ah. Hice una oportunidad la previa a Enrique Duma. Dejé antes de... Por un tema de salud. Se golpeó al médico. Hace diez años, más o menos. Primero, tuve un golpe de presión y dije... Ah, un golpe de presión. Sí, me dijo el médico parar. Y bueno, entonces paré en eso, dejé de salir y todas esas cosas. Y después me caí del andamio. Y me subo al andamio y me dio un desmanecimiento y me caí. Un andamio bajito, me caí de cabeza. Estaba cotubrón a la altura. Y bueno, y pasó un buen tiempo que andaba medio... Sí. Y hasta que me recuperé un poco. Después volví a trabajar. Volví a trabajar. Mi hijo me... Me dice, tengo una amiga que tiene que hacer unos trabajos ahí en el barrio Cerro de la Cruz. Ah. Y ahí fui a la chica, María Eugenia. Y ahí conocí a mi señora. Yo era mi actual esposa. Ah. Ahí conocí a mi señor, que era... soltero. Soltero. No, a cantar no. No vuelve, nunca más volví a cantar. No, no, volví más. Ajá. No. Ya se viene. ¿Por qué? ¿Por prescripción médica? ¿No se anima? ¿Tiene miedo? Sí, porque por el tema de que me enfermé de los riñones también. Me operaron tres veces, una vez. ¿Y tuvieron que estirpar uno? Sí, me sacaron cálculo primero. Ah. Después me estirparon los dos. Primero uno, después el otro. Ah. No tengo riñones. ¿No tiene miedo? No. Entonces... ¿Y cómo vive? Discúlpeme, porque... Voy a diálisis. ¿Va a diálisis? Sí. Voy a diálisis martes, jueves y sábado. Ajá. ¿Y se siente bien? Bien. Me siento bien. Hago actividad, todo. Siembro, tengo una chacrita ahí en la casa de mi hija. Ah, me entiendo. Y hago de todo un poco. Ajá. ¿Qué le dejó la música a usted? Amigo. Y satisfacción de haber ayudado a tantas escuelas, por ejemplo, porque iba... Sí, sí. A mí me convocaban para la escuela, para colaborar, para juntar fondos. A la escuela, a muchos lados, sí. ¿Y cuál era su tango preferido o su cantante preferido? El bazar de los juguetes. ¿El bazar de los juguetes? Sí.